Hola amigos, hola amigas, mi nombre es Dani, tu guía de turismo de confianza, y en esta ocasión nos encontramos al noroccidente de la provincia de Pichincha. Vamos a ir a visitar una de las primeras reservas naturales creadas en el país, así como también la única que cuenta con la categoría de geobotánica en el Ecuador. En esta ocasión nos dirigimos hacia la reserva geobotánica El Pululagua. Quédate a ver este video. Para llegar a este destino deberás tomar un bus en el terminal terrestre de la Ofelia al norte de la ciudad de Quito. Este bus pertenece a la línea mitad del mundo que indique Pululagua. Una vez allí en el sector de Caspigasí deberás bajarte y encontrarás el acceso que te dirige hacia la reserva. La caminata dura aproximadamente 20 minutos hasta llegar al control de visitantes. Amigos, amigas, finalmente nos encontramos en el mirador del Pululagua. Lo que podemos ver a mis espaldas es su cráter. Como pueden observar tenemos algunos domos que fueron resultado de la última explosión del volcán. Tenemos de este lado el Pondoña, aquí tenemos el Chivo y este de acá, pan de azúcar. Aquí también vamos a encontrar en la parte de abajo un valle. Allí habitan personas. De hecho es uno de los pocos cráteres en el mundo que se encuentra habitado. La reserva fue creada como parque nacional en el año de 1966, siendo el primer parque nacional creado en Ecuador y en América del Sur. Para el año de 1978 recibe su declaratoria como reserva geobotánica gracias a su singularidad geológica, además de que aquí habitan más de 2.000 especies de flora y fauna andina. Continuamos nuestra caminata para descender hacia el cráter. No sé si ustedes recuerden y si están pendientes de mis videos, si no aprovecho para pedirles que por favor se suscriban al canal aquí en el botoncito rojo y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. En uno de los primeros que hice, de hecho les voy a dejar aquí la tarjetita de recomendados, yo había hablado ya sobre el Pululagua y el significado de esta palabra. Ahora, si ustedes lo vieron, chévere, y si no les comento qué significa nube de agua. Y como pueden observar en mis espaldas, desde lo que son, pues, los cerros se encuentran bajando ya nubes cargaditas de agua. Así que vamos a darnos prisa para poder aprovechar este día y continuar con nuestra aventura. ¡Gracias! 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 Ocultos y a lo largo de todo el sendero vas a encontrar estos pequeños caminos. Su nombre es Culunco. Se dice que los culuncos fueron elaborados por los incas, aunque hay otras teorías que indican que fueron elaborados por culturas originarias. Se utilizaban para poder acortar camino, así también se utilizaban para poder comerciar entre diferentes culturas que habitaban este lugar. Durante la época de la colonia, se cuenta también que por aquí se comerciaba o se traficaba con licor. Son caminos, como ves, que están cubiertos por maleza, es decir, que sirven también para esconderse ya sea de animales o posiblemente otro tipo de enemigos. Con el pasar de los años, las familias que habitaban el cráter han visto en el turismo una forma de vida y de negocio. Es por ello que dentro de esta reserva y dentro del cráter vas a poder encontrar hosterías, hostales, ecolots, restaurantes, piscinas, zonas de camping, entre otras instalaciones y actividades enfocadas en desarrollar el turismo dentro de este lugar. Existen algunos otros atractivos dentro de esta reserva. Puedes visitar los vestigios de lo que alguna vez fue la hacienda Pululagua, además de también conocer los hornos de cal y las aguas hipotermales. Si te gustaría que visite estos dos últimos atractivos que te he mencionado, déjamelo saber aquí en los comentarios. Esto es lo que queda de lo que alguna vez fue la hacienda Pululagua, construida en el año de 1825 por los dos españoles y estuvo a cargo de los padres dominicos. Establecieron esta hacienda en este lugar debido a que alrededor de este valle podemos encontrar varias fuentes de cal, misma que se utilizaba para construir casas en la ciudad de Quito. Es por ello que establecieron esta finca y desde aquí múltiples indígenas trabajaban en la exploración de cal para construir estas viviendas. Les comento también que las personas que vivieron durante esa época y generaciones posteriores cuentan que aquí los indígenas recibían varios castigos con azote al incumplimiento de su trabajo o incluso al incumplir o faltar a la fe católica que se impartía como obligatoria durante aquellos años. Gracias. 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 Amigos, amigas, luego de una subida bastante exigente, aproximadamente una hora de retorno, nos encontramos ya nuevamente en el punto de inicio. Ha sido una experiencia súper chévere. Si vienes a la reserva te pido por favor que vengas siempre preparado, ropa cómoda, zapatos cómodos y que la basura que llegue contigo se regrese contigo. Amigos, amigas, hasta aquí el video del día de hoy, como siempre espero te haya gustado, hayas aprendido algo, si fue así déjame tu buen like, comparte este video con todos tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Como bonus te comento que si visitas el Purulagua no te puedes perder de probar las tradicionales sangrías con frutita picada. Saludos por los viajes, saludos por los amigos y ¡Chulla vida!